Levanta ahí, y chaplá, corta el cupurucho de papel, si eso pasa, aplaudimos, saltamos, brincamos y nos vamos todos felices y contentos, pero siempre hay un margen de error pequeñito, entonces yo puedo agarrar mi látigo, agarrar y hacer el choc, y a lo que el látigo ve, esa muchacha que pareciera que estuviera como medio rabia, soplá, y el látigo agarra una curva, y chaplá, le corto la mano al señor, si eso pasa, ustedes salen corriendo a ayudarlo, se lo llevan para una clínica, mientras yo recojo todo con mi amiga y nos vamos, ¿Por qué? ¿Estás preparado? Yo no, pero hay que seguir, aéchese para atrás, atrás chicos, uy como que es, vaya párelo, vaya párelo, oye no te quédas el miento, dale pues, entonces, amigo, una pregunta curiosa, ¿Tiene usted seguro médico? Ahí repartió la coquina, mitad y mitad, ¿va? Pero el papeleo con el seguro médico es mucho rollo, es mucho problema, ¿Quién, quién? ¿Cuándo, cuánto? Yo veo que aquí hay gente, de buena cara, de buen corazón, que puede bajar la mano mientras hablo, aprovechenla mientras la tienen, que me va a ayudar, a ver, Llegó el momento de la gorra y no corra, los que están por allá sentados pueden colaborar, yo voy a pasar por allá, no se preocupen, no se pare de su asiento, el que quiera colaborar con el fondo médico para curarle la mano al amigo si se la cortamos, voy a estar pasando la gorra, el que no, no se vaya, que sigue siendo gratis, ¿Ok? A ver, ¿Este es el primero que se va a colaborar por acá? A ver, Bueno, aunque tengo por acá, ya la primera colaboración que hicieron temprano, ahí va, para el bote, gracias, a ver, gracias, a ver, por acá, gracias, gracias, por acá, a ver, ¿Quién más? Digo yo, por allá, por allá, ahí, muchas gracias, muchas gracias, se van,